21 de junio de 2012 Villahermosa será reconocida como capital petrolera y turística, Gonzalo Fósil. La mañana de este jueves al cumplirse 38 días de la jornada electoral, Gonzalo Fósil, candidato ciudadano del PAN a la presidencia municipal de Centro, sostuvo encuentro con los medios de comunicación donde dio a conocer detalles de sus recorridos, mencionando las necesidades manifestadas por la población. La gente quiere agua potable, recolección eficiente de basura, ayuda para la construcción de viviendas, apoyos de medicamentos, alumbrado y seguridad ante tantos robos. Después el candidato acudió a una entrevista de televisión donde sostuvo que diseñará un plan de desarrollo de mediano y largo plazo, para que después de su administración y sin importar qué partido gobierne, el municipio de Centro obtenga más y más progreso, porque el crecimiento total será proyectado para 25 y 30 años. El abanderado panista se comprometió a hacer una administración modelo en Centro, donde primero hay que sanear las finanzas, organizar y planear el desarrollo urbano, otorgar servicios públicos municipales de calidad y en general una administración a la vista de todos que rinda cuentas a los ciudadanos. Dijo Fósil que Villahermosa será reconocida como una ciudad capital petrolera, como un destino turístico de gran nivel donde los ciudadanos vivan acorde a la riqueza petrolera y cultural del Estado. Tenemos todo para lograrlo, podemos ser un ejemplo nacional, no hay razón para decir que no se puede. Al filo del mediodía el candidato panista realizó volanteo y recorrido por las calles de la colonia Infonavit Ciudad Industrial en compañía del candidato a la gubernatura del Estado, Gerardo Briego Tapia. Ambos sostuvieron pláticas directas con los ciudadanos en hogares y negocios a quienes ofertaron sus propuestas, al tiempo que les solicitaron el voto para el primero de julio próximo. Con el buen ánimo por parte de la ciudadanía, los candidatos saludaron a quienes los esperaban para expresarle su opinión, señalando que Gerardo Briego y Gonzalo Fósil somos las caras nuevas de esta contienda e invitándolos a votar por el cambio. Por la tarde el candidato Fósil recorrió la colonia Villa Las Flores.